¡Muchísimas gracias, Samuel, por estar con nosotros! Gracias, gracias. Darle primeramente la gracia a Dios por este triunfo. Ustedes saben, jugar con corazón en lo de nosotros, el Club Millón, y echar para adelante. Samuel Lara, antes de iniciar este partido estaban 2-1 debajo de la serie. ¿Qué fue lo que le dijo el dirigente para este partido, para el inicio de este partido, para que lo ganaran como lo ganaron hoy, de una mistura tan avasalladora? Actitud y corazón, es lo único que él nos pide dentro de la cancha. No nos pide talento, nada, solo actitud. Mucha actitud, mucha defensa, que es lo que él nos pudo dar el juego. Cuéntanos cuál fue tu estrategia para enfrentar a un buen point guard, como lo es el caso del recién adquirido por el conjunto del Club San Carlos, Elías Román. Bueno, son muchos los buenos, pero solo el grande uno se llama Dios. Yo realmente no me enfoco en qué playmaker sea, simplemente entro a hacer mi trabajo, a molestarlo lo más que pueda, hasta que me canse ya. Samuel, ¿en qué te has trabajado en estos play-offs para dar tan buenos partidos como lo diste en el día de hoy? Bueno, mentalmente me enfoco y me encomiendo a Dios, primeramente. Trato de siempre mantenerme enfocado, no estar con mucho relajo con el público ni nada. Siempre estar tranquilo y mantenerme enfocado para el juego, siempre concentrado. Ya por último, hablando del público, ¿qué tú le puedes decir a ellos para que no sigan haciendo lo que hicieron hoy, botellas, vasos, y ya dejemos esa costumbre de que los fanáticos sigan haciendo esto? Bueno, realmente deberíamos de respetar el torneo, primeramente, ya que tenía tres años que no se hacía. O sea, no podemos desbaratarlo por un simple capricho, un juego. O sea, cualquiera puede ganar, cualquiera puede perder. Sí, Samuel, entonces, un mensaje para la fanaticada del club El Millón, frente a este quinto partido, contra uno de los clubes más tradicionales que tiene el baloncesto del Distrito Nacional. Bueno, personalmente, yo le digo que vengan a apoyarnos, ya que saben que pertenecen al club de las seis letras, El Millón. Bien, muchísimas gracias, Samuel. Bien, ahí estuvieron las palabras de Samuel Lara, jugador importante, la victoria del equipo Millón Jiret.